y hola chavos que hola que tranza mis chavos pues bueno estamos aquí en otro vídeo mórbido y perturbante este va a ser otro vídeo de sorteo de códigos que va a ser este va a ser algo diferente no así que vámosle bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor taller gos donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con Uriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram recuerden que hay un sorteo activo que hay en la esquina te voy a poner el vídeo para que vaya si lo veas porque ya mañana va a ser ese sorteo y el sorteo de este código también va a ser mañana bueno primero lo voy a explicar cómo se canjean los códigos vienes aquí donde dice canjear mi código y si son códigos de regalo viene si lo pegas aquí y le pones canjear no y luego te va a dar las cosas entonces vienes aquí al almacenito este y aquí dice que esta cosa nos va a dar lo que viene siendo de acá es lo que viene siendo las dos cajas de cachorros lo que viene siendo este can de aquí lo que viene siendo este nazar de aquí lo que viene siendo estas tiendas premium que están aquí mira me dio una de siete días y lo que viene siendo déjenme sigo buscando porque todavía no ha terminado nos dio estas cinco defensas del dragón y estos cinco vidas del dragón estos cinco ataques del dragón y pues bueno no entonces qué más le podemos pedir a la vida creo que es la tienda de siete días porque creo que este de seis horas ya la tenía yo creo que la tienda de siete días o no sé si te las di aleatorias te da un nazar de tres días que bueno esto te aliviana bastante una un can de siete días que este pues también te aliviana bastante y pues los ataques de la vida la defensa y todo eso pues también te alivian bastante no obviamente yo voy a abrir este a ver si me llega a salir el can de 120 días no pero me sale una piedra mágica y saben qué va a pasar con esta piedra mágica si vamos a tirar la espada pero la espada ahorita le estoy agregando seis y séptimos bonos así que se viene otro capítulo muy perturbante de la espada siniestra no excelente servicio pero eso no es todo porque fíjate lo que yo tengo que arriba nomás tengo el almacén de 24 días y la tienda premium de tres días no es todo lo que tengo pero si salimos y volvemos a entrar vamos a tener un guante de doble drop de siete días no así que drop cito free de siete días que más le puedes pedir a la vida chavo no le puedes pedir nada más recuerda que son gratis ahora cómo puedes tú participar por estos códigos para que lo canje es tú en tu personaje en el servidor cual tú juegues en el sorteo pasado que está activo y todavía puedes participar porque va a ser mañana 28 lo más seguro es que lo haga en un directo pedí que viene siendo este de aquí mascota de botines gratis esta es la mascota que recoge en las cosas automáticamente sola no y te da otras cosas que también te sirven no entonces está este sorteo activo que se termina mañana entonces lo que yo pedí en este vídeo es que pusieran en el vídeo yo participo y en instagram iba a poner una imagen en la cual también iban a ir a ponerle yo participo entonces para participar en este vídeo este vídeo lo voy a hacer un poco diferente porque lo voy a hacer para apoyar a un camarada que se llama fugitivo youtube que pues para que suba sus suscriptores no a ver si llegamos a los 500 suscriptores que ya dije en un vídeo que si este compa llega a los 500 suscriptores todo agosto voy a hacer directo todo el mes no recuerden que por ahí anda un spoileo por ahí no sé quién se le filtró algo y bueno alguien ya debió haber escuchado algo más no voy a este cómo se llama no voy a afirmar nada pero bueno entonces vamos a hacer una serie de cero obviamente este compa yo el god el hulk y no sé cuántos creadores más en el próximo servidor que lleguen a abrir va cuando va a ser quién sabe pero siempre abren un servidor nuevo no entonces para participar por este código van a venir al último vídeo de este chavo si tiene un vídeo nuevo también póngale ahí no necesitan estar suscrito a su canal y poner aquí abajo en este vídeo yo participo así vacas le pone yo participo y hasta de ahí de ese vídeo de este vídeo que se llama aquí de hecho fue de nivel y el compa de este vídeo voy a sacar el ganador así nomás voy a venir voy a copiar el link lo voy a meter acá en donde se pone sorteados bien si le pones aquí bienvenidos a sorteados aquí empezar sorteo con youtube y aquí viene si pegas el link no le pones ahí cargar comentarios se van a cargar todos los comentarios números de ganadores van a ser creo que van a ser nueve códigos los que voy a sortear de este simón elegir ganadores y fuga la tortuga aquí van a salir a todos los ganadores no está tan 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 obviamente deben de decir yo participo si no dicen yo participo pues se la van a pelar no y por cierto estoy vendiendo yo aquí todas mis cosas que tengo en asrael por si alguien le interesa tengo pues la luna este pico en un buen este no sé exactamente cuánto valga cada cosa pero se aceptan ahí ofertas no de preferencia acepto que me paguen el woon en iberia no es decir que si tú quieres este spa en el asrael y me vas a pagar los 25 woon en el iberia pues te los acepto no igual armadura igual el casco igual los pendientes zapatos y bueno la estola ya se vendió y no sé qué otras cosas que ya ni recuerdo el brazalete se vendió y no me acuerdo otras cosas pero ya se vendieron que tengo aquí 16 woon con 9 que ya me ha pasado ya le he cambiado un chavo 15 woon al iberia en equipo no es decir que ya tengo pero me dio un equipo full para chamana no full inteligencia al menos ya tengo la chamana equipada no que todavía no la creo pero ya está equipada no para la seriecita del iberia que le vamos a dar duro y macizo ahí así que bueno les agradecería que vengan en el iberia y apoyen si quieren ver vídeos más seguidos del iberia es que no tengo absolutamente nada ahorita y tampoco tengo el tiempo para andar jugando todo el día para hacer ya no porque cosas para vender tengo no más que no se ha vendido nada entonces si alguien sabe de precios mira yo tengo estos dos woon entre woon entre woon entre woon entre woon basuría de éstas en 5 acá zapatos de éstos en 2 500 tardan mucho en venderse las cosas aquí éstas en 1.50 1.50 éste en 4 woon éste en 1 woon y éste en 2 woon o sea caro no están porque los precios los puse mucho más barato de ítems similares entonces no sé por qué tardó chingos en venderse las cosas en iberia pero chingos pues si alguien quiere apoyar la serie comprándome aquí se lo agradecería chingo que no ocupa nadie dices cártelo cico y cómprame como quiera loco así que bueno participen en los dos sorteos suerte a los papus ganadores mañana domingo voy a hacer el sorteo porque los códigos caducan el día 31 así que para que estén al pendiente ahí los que se lo lleguen a ganar para tener que ver el vídeo para ver quiénes son los ganadores si para cuando vaya a ser la caducación que yo creo que caducan el 30 bueno es que es hora de allá de alemania creo que caducan el 30 de acá en latinoamérica como a medio día no entonces si para antes de medio día no han reclamado los códigos ya denlos por perdidos porque habrán caducado el día 30 a medio día no por eso lo voy a dar mañana día 28 para que tengan dos días de canjeo y si pues no lo canjearon los voy a canjear yo el mero día no que no ocupo tanto cal y nada pero las cajitas cachorro no me vendían nada mal no a que se pierdan pues me los quedo no se los regalo a cualquier cabrón que me encuentre ahí en la city así que bueno se les agradece mucho una me guste una compartida una seguir una suscribida y todas esas cosas del diablo pásense por el canal del fugitivo suscríbanse a ver si llegamos a los 500 suscriptores y a los mil suscriptores pues vamos a hacer hay otros sorteos mórbidos y perturbantes y la vemos en un próximo vídeo o directo no si llegamos antes del día último a los 500 suscriptores hago directo diario ahora sí 100% real no fake todo agosto no un besote tener más rumbo en el cuerpo vamos en el próximo vídeo siniestro bye amigos bye y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor tiger ghost pídanme códigos por instagram hasta la próxima amigos chau